Hola, ¿cómo están? Ahí estamos Les doy las gracias por darme el like a los videos Por darle me gusta Muchas gracias por ver mis videos Y aquí estamos en Plaza Mundo, soy Apag Estamos aquí tomándonos un café Con un cake Aquí disfrutando de ese ambiente tan agradable Que acaba de llover y ha quedado bien feliz Así es de que quería mandarle este contenido Para que vean qué bonito está Qué agradable el ambiente se ve Y como les digo, les doy gracias por ver mis videos Gracias por darme el like Y a los suscriptores que Dios los bendiga Que Dios me los tenga un paludo Que me los bendiga siempre Donde quiera que se encuentren Aquí, donde sea, los dos del mundo Donde sea que estén Les mando muchas bendiciones Que el Señor Jesucristo nos lo bendiga Y ahí nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!